Música Señores pasajeros, bienvenidos a Máraga. Por favor, permanezcan sentados y con el título de seguridad alochado. Les informamos que a partir de este momento pueden usar todos los dispositivos eléctricos. Gracias por volar con Iberia Express. Feliz año, Tomá, welcome to Máraga. Música 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 Te estoy tratando muy bien. Llévatelo. Sí, sí. Lo estoy viendo. Llévatelo. La chica está preparada. Muchas gracias. La chica está preparada. La chica está preparada. La chica está preparada. La chica está preparada.